¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tú eres así como, no sé, como algo extraño en el mundo del reggaetón. Pero además que tu influencia, entiendo que viene del hip hop, te gusta la salsa. ¿Y por qué caes en el reggaetón? En un estilo que tú sabes que está muy cuestionado. Pero tú viniste a transformar eso con tus letras. Bueno, yo creo que uno como músico trata de montarse en cualquier tipo de ola. Y realmente, si juega en parte un poco lo que es el gusto masivo, ahorita lo que es popular. Yo considero que lo que hago es pop más que reggaetón. Sin embargo, tiene ese, lo que llaman el dembow, que le da ese sonido reggaetonoso. Pero cada quien tiene su manera de contar su historia, ¿no? Y yo creo que fue lo que traté de hacer con esta canción. Entonces tú cantas reggaetón, o bueno, pop, pero romántico, Piti. Correcto. Yo creo que soy un romántico empedernido, no tengo, no tengo, jamás, hopeless romantic. Me encanta, me encanta. Bueno, así debe ser. Mira, yo creo que es momento de dar el ejemplo hasta en esos espacios donde no hay ejemplo. Sin duda, ¿no? Sin duda alguna. Yo lo que pienso es que yo lo veo como una manera de expresión de tu arte y tú sabes, yo trato de tomarme la música como la actuación, solo que es para que la gente la escuche. Yo cuando voy a interpretar una canción, yo me meto en un papel y tú me ves frente al micrófono y tú dices, pero ¿qué le pasa a este chamo? ¿Está cantando o está actuando? ¿Está sintiendo la letra? Claro, y yo considero que tu delivery va a depender de tu lenguaje corporal. Entonces, mientras tu lenguaje corporal vaya con lo que quieres decir, vas a poder transmitir eso lo más cercano como tú te sientes. Pero además, Piti, tú cantas de verdad. Sí. Ah, tú cantas de verdad. A ti no te arreglan la voz ahí con aparatos electrónicos ni nada de eso. Tú cantas y compones todo lo que vemos ahí en tu trabajo. Siempre hay un poquito de correcciones, ¿no? Nunca permitan que nadie se diga. Pero cantas porque además te hemos escuchado en vivo. Sí, sí, he tenido la oportunidad de ser parte de una banda durante varios años aquí en los Estados Unidos. No sé si la puedo nombrar, ¿la puedo nombrar? Sí, claro. Sí, porque se llama Ese Grupo. Se llama Ese Grupo. ¿Cuál grupo? Ese Grupo. Eso, eh. Pero es que además yo creo que tocaron en mi boda. ¿Tú estabas en mi boda? No. ¿Tu boda fue aquí? No, fue allá. Ah, entonces no, porque yo formo parte de ese grupo. ¿Del que está aquí? Desde que están acá, sí. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Dicen que esa banda nadie la quiere si no estás tú. Ah, bueno, a mí me dijeron ese chisme. Te dijeron ese chisme. Me dijeron ese chisme, pero bueno. Me tienes que decir dónde podemos escuchar tu música, porque sabes que YouTube, si no nos saca la entrevista, yo no quiero. Pero yo quiero que la gente te conozca. Pero, ¿dónde podemos encontrar tu música para que la gente entienda que hay reggaetoneros o cantantes de pop que sí le componen al amor? Al amor, siempre al amor. Eso es la fuerza mundial. Y yo te digo que, nada, me puedes conseguir a través de cualquier plataforma digital, la que más le gusten a ustedes, me puedes conseguir como Pity, P-I-T-T-I. Y en Instagram, Pity, Venezuela, abreviado, B-Z-L-A. Ahí tienes links directos, ahí tienes los links a mis videos. Ya tengo dos videos disponibles para que los escuchen. Y bueno, este es mi último sencillo que se llama mitad de un adiós. Es como un desamor, pero ya más duro, ¿no? Entonces lo vas a poder, la letra es triste, pero la vas a bailar con alegría. Que eso. Reír para no llorar. Así es que se deben sortear los momentos duros, Pity. Esa es la verdad. Totalmente. Que se debe. Mira, gracias, de verdad. Te tengo que agradecer en nombre de quienes nos gusta el ritmo del reggaeton, pero hay veces hay cosas que es difícil. Es difícil de digerir. Escucharlas es duro. De verdad que es duro, es duro. Yo espero que la próxima vez tú te lleves ese premio al mejor compositor. Amén, amén. Que tenga un poco de sentido el premio, pues. Poderosa palabra, Carla, poderosa. Mira, ahora quizás no eres tan famoso, pero por lo general cuando hacemos entrevistas en este programa a personas como tú, después pues dan un salto al triunfo total y se olvidan de nosotros. Espero que ese no sea tu caso. No olvidarte jamás. Tú sabes que no. No, no, no. Nunca. Sí, muchísimas gracias. Busquen a Pity, busquen su música. Va a valer la pena porque además el ritmo es sabroso. Hay que admitirlo, el reggaeton es rico. Pero es más rico si le componen al amor. Gracias, Pity, de verdad, por tu trabajo. Gracias, Carla, por tu tiempo y brindarme este espacio. Y te mando un beso grande y un abrazo y que sigan los éxitos. Igual para ti. Con Luis Núñez, con Pity, me despido y les digo feliz fin de semana y chao, mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Ex Officers. Ubicada en Downtown Doral. American Black. Pastillas premium para los frenos de tu automóvil. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.